Es la tercera vez que el consejo desde que adoptó esta modalidad viene a la escuela. Dos veces, la que salió sorteados fue la escuela y una vez la asociación cooperadora. Como esta vez viene a la escuela, pedimos que cierre el horario escolar para que los alumnos pudieran aprovechar la sesión. Bien, de esta forma, ¿de qué grado está participando? Sexto grado son los chicos, tienen una información general y bueno, la idea es que después surja algún trabajo aúlico en base a lo que se trabajó previamente lo que era la orden del día. En la orden del día, los concejales tuvieron el continuo de incorporar temáticas que tuvieran relación con la escuela, como la posibilidad de que, o de insistir en que a la escuela se le incluya, a este edificio se le incluya en el programa de recuperación del patrimonio histórico de la provincia, que ya es algo que se había tratado y que ahora vuelven a insistir, una propuesta de dotar a todas las instituciones educativas de pizarras interactivas. Nosotros presentamos una nota para solicitar apoyo en la gestión de la publicación de un libro que reúna todos los trabajos del Sartamio Literario, porque nos hemos sorprendido gratamente con la convocatoria que tuvo ese Sartamio. El nivel de los trabajos es muy interesante. Y bueno, un poco darle la posibilidad a otros lectores que accedan a esos textos que se van a ir publicando periódicamente, pero bueno, siempre que quede un formato papel y la posibilidad de que más gente acceda y en el tiempo perdure, nos parece muy importante. Claro. Bueno, sabemos que en este caso los alumnos no van a tener voz ni voto, van a ser oyentes, pero es importante también la experiencia de conocer a quienes representan a todos los sancarlinos y de hecho, bueno, que vean cómo se tratan estos proyectos, que obviamente son de mayor interés para la institución, pero también de todos los puntos del orden del día que se van a tratar, ¿no? Claro, toda experiencia con el medio social, donde los niños, las familias se insertan, nos parece muy importante para ellos. Nosotros lo tomamos como una instancia más de aprendizaje, no a dos horas que los chicos fueron ensayados. No. Nos parece así tener el Consejo sesionando en vivo y en directo, más teniendo en cuenta que la sala de reuniones del Consejo es bastante pequeña, que no podríamos llevar a los casi 70 chicos a tener una sesión, nos parece una oportunidad muy importante. Y después, en la introducción que hicimos también, mostrarles que hay gente que vive en el pueblo, que son vecinos, que tienen hijos, sobrinos, que han trabajado en la escuela, que han venido en la escuela o que de otros pueblos, como en el caso del Consejo de Vivalda, ha fijado su residencia acá y que también tienen la posibilidad, las personas, aunque no hayan nacido en San Carlos, de acceder a cargos públicos siempre que el pueblo los delita. Así que como experiencia educativa nos parece muy importante. Nos gustaría que todos los chicos accedan, pero por ahí no tenemos las instalaciones adecuadas. Cuando son muchos chicos de distintas edades, empiezan a a veces a ponerse así nerviosos, de que se hace largo o que no tienen lo suficiente. O sea, bueno, el recorte que propusimos hacer, o que se ha sectorado, que a veces es arbitrario, pero... Seguro. Y tal vez el año próximo se pueda nuevamente la escuela inscribir si el Consejo de Vivalda... Sí, ahora sí hay de el 2011 que no nos tocaba. Que no tocaba, claro. Así que bueno, porque también eso tiene que ver en las alzas, en los sorteos. Es decir, si uno contara con la seguridad de todos los años, tener por lo menos una sesión de consejo, entonces por ahí se podría trabajar en una programación. Bueno, tal grado es el que siempre va a estar en las sesiones. Pero bueno, por sorteo uno va tratando de tomar decisiones en una marcha. Se volvió a esta oportunidad, los chicos de sexto fueron los favorecidos, digamos. Sí. Se le presentó antes el orden del día, como para aquellos que hubieran en claro de qué se iba a hablar, que no hubieran, es decir, anticipándoles, como esto estaba publicado en los medios, como para anticipar cuáles eran los temas. Que varios tienen que ver con educación, otros que no, que bueno, responde también a las necesidades de tratamiento del consejo, que tampoco se arma una sesión para venir a la escuela. Claro. Bueno, bueno, algunos de los temas que se incorporaron tienen que ver con nuestra escuela en especial.